Una mano se sumerge en pintura de carbón, la mano es del chamán Aeuman de la tribu, quien les grita a todos los cazadores que se acerquen, pues la ceremonia de caza ha iniciado, el chamán les dice que tomen su bendición o, de lo contrario, les irá mal en la caza, Vaikir y Aitien observan, esta última le dice a Vaikir que su tribu se siente culpable cada vez que matan un animal, por esto, antes de matarlos, colocan pintura de carbón en sus rostros para ocultarse del dios de la muerte, Vaikir, piensa que al parecer, incluso las tribus guerreras tienen un chamán, unos chicos discuten sobre el chamán y dicen que no es importante, pues en casi todas las ocasiones él da su bendición, Vaikir piensa que al parecer, la posición del chamán no es de gran importancia y se da cuenta de que esta tribu no es tan diferente al resto del mundo, Aitien recibe su bendición y el chamán le pinta una barba, Vaikir se burla de ella diciéndole que se ve bien, ella lo calla diciéndole que no tiene una buena relación con el chamán, Aitien se sonroja mientras le entrega un collar de pinchos a Vaikir, Vaikir lo toma y pregunta si es acaso un collar de perro, Aitien se pone uno igual mientras le dice que los usan para que las presas no puedan morderles el cuello, Vaikir mira el collar detenidamente mientras reflexiona que debe adaptarse a este lugar, después de un tiempo, Vaikir y Aitien se encuentran montados en un lobo, Aitien le dice a Vaikir que le había dicho que se sujetara de su cintura y pregunta si acaso Vaikir está bien sin sujetarse, Vaikir dice que está bien, pero en el momento en que el lobo comienza a moverse, Vaikir se va para atrás y cae del lobo, Aitien lo observa en el suelo y le dice que por eso le dijo que debía sujetarse de su cintura, Vaikir en el suelo, irritado, piensa para sí mismo que con su estado actual ni siquiera puede hacer eso, Vaikir se sorprende cuando Ayun llega, Aitien lo saluda y Ayun, con una expresión de rabia, hace lo mismo, y prosigue diciéndole que al parecer ella tiene mucho tiempo libre, pues se ve que solo está jugando con su esclavo, Vaikir observa mientras Ayun le dice a Aitien que esta vez él traerá una presa mucho más grande que ella y se convertirá en el líder de casa, colocando el honor de su abuelo el chamán en juego, Aitien pregunta por qué apuesta el honor del abuelo cuando lo único que puede hacer es hechicería, en un momento, Vaikir se sorprende al ver que Ayun le da una patada en la cabeza, Aitien se sorprende y le dice que, demonios está haciendo, Ayun sonríe y dice que no entiende por qué un esclavo usa un collar de protección, y le dice a Aitien que cómo se le ocurre usar a un hombre herido para ayudarla a cazar y que él solo la hundirá, Aitien se sorprende y sonríe diciéndole que eso no lo sabe, pues debería decir eso después de observar su cinturón, Ayun mira y se sorprende al ver que su carcaj no está, Vaikir escupe sangre mientras le dice a Ayun que debería tratar a sus armas como a sus amantes y no dejar que, alguien se la robe, Aitien se ríe y Ayun se enoja y se tira sobre Vaikir con su puño apretado, Ayun se sorprende cuando un arco intercepta su ataque, Aitien le pregunta quien se cree para disciplinar al esclavo de alguien más, Ayun responde que es un esclavo que se atrevió a insultar a un guerrero de la tribu, Aitien le dice que es su culpa por iniciar con su espectáculo patético, Ayun le dice que es solo un esclavo y pregunta si acaso lo protege tanto porque tiene sentimientos por él, Aitien. Observa con expresión seria, Aitien se lleva una mano a la cabeza mientras dice que tiene razón Vaikir es solo un esclavo y debe ser castigado por sus errores, Ayun asiente y Aitien le dice que, sin embargo, él no tiene autoridad sobre su esclavo, en un momento, Aitien se abalanza contra Vaikir propinándole un fuerte golpe en la cara, la sangre salpica por todo el lugar y Ayun abre la boca muy sorprendido, pues no se esperaba esto, mientras tanto, Vaikir cae al suelo y Aitien, con ira en sus ojos, pregunta si acaso ya está satisfecho, Aitien le dice a Ayun que ella sabe que tiene problemas con Vaikir, pues por su culpa él no pudo conseguirse una mujer, pero no permitirá que vuelva a tocar a Vaikir, con expresión sombría, le dice a Ayun que si lo toca, ella misma se encargará de matar a golpes a Ayun, este mismo mira asustado y le dice que lo entendió y se retira, un tiempo después. Aitien se siente culpable por el golpe que le dio a Vaikir, Vaikir se nota molesto, Aitien pregunta si le dolió, pero Vaikir no le responde, ella pregunta si está enojado y le explica que esa era la única manera para que Ayun no dejara en paz, Aitien triste pregunta porque no le responde, Vaikir le dice que eso es porque le duele, rápidamente, Aitien se apoya en el lobo y levanta las piernas para quedar frente a frente con Vaikir, Aitien agarra de las mejillas a Vaikir y le grita si acaso es muy grave y si su vida está en peligro, Vaikir responde que solo le duele al hablar, pero no es nada grave, pues ha tenido heridas como estas antes, Aitien lo interrumpe con un beso, Aitien se toca los labios sonrojada, mientras Vaikir piensa si acaso los bárbaros tienen como costumbre lamer las heridas, y piensa que esto puede ser peligroso porque hay riesgo de infección, Aitien voltea y le dice que si quiere algo de ella, le dará lo que él quiera, él pregunta si acaso le dará cualquier cosa, Aitien se pone muy nerviosa y le dice que si, Vaikir se lleva una mano al mentón mientras piensa, Aitien se sonroja muy nerviosa mientras piensa que será lo que pedirá Vaikir, este mismo dice que si realmente le dará cualquier cosa, eso sería bueno, Aitien suda de los nervios, pero se decepciona al escuchar a Vaikir decir que quiere que le enseñe a usar el arco, Aitien dice que si, eso será bueno, y levanta el brazo fingiendo emoción le dice que empezarán mañana. Una flecha asesta en un árbol, Vaikir está irritado porque Aitien le dice que él no tiene talento para el arco, Vaikir pregunta si acaso está bien que le enseñe en esa posición, pues Aitien está agarrando a Vaikir por la cintura, Aitien sonríe torpemente y pregunta si acaso no fue él quien le dijo que le enseñara y prosigue diciéndole que así se le enseña a los jóvenes. Aitien recalca que Vaikir no podrá usar su espada en un largo tiempo por el estado de su cuerpo y dice que necesita capturar una gran presa por el bien de su reputación, Vaikir piensa que sus huesos están al límite, en un momento, el lobo de Aitien aparece, Aitien se pone nerviosa y empuja la espalda de Vaikir, este último cae al suelo retorciéndose de dolor y Aitien le pregunta al lobo, cuyo nombre es Vaquira, si acaso lo encontró. El lobo responde con un ladrido y Aitien le grita a Vaikir que se levante y dice que a partir de ahora se van a mover rápido, Vaikir y Aitien observan un río, y Aitien menciona que este lugar es, donde el río y el océano se conectan, explica que los salmones nadan corriente arriba pensando que si logran subir se convertirán en grandes bestias, sin embargo, cuando no lo logran, son recibidos por piedras afiladas que acaban con ellos y en ese momento se convierten en comida para osos, Vaikir observa al oso y dice que ese no parece un oso normal, pues está a un nivel diferente de todos los osos que ha visto, Aitien dice que no es un oso normal, pues este proviene de una línea sanguínea, superior conocida como oso buey, Vaikir pregunta si acaso le está pidiendo que capture esa cosa, Aitien dice que no, claramente no, pues no le pidió a Vaikir a que localizara una osa fuerte para cazar, sino para cazar al oso que la corteja, la oso observa a los osos y rápidamente le provina un fuerte golpe a uno, Vaikir se sorprende por eso, mientras la osa sigue atacando a todos los osos que se acercan, Vaikir se pregunta qué tipo de oso quiere la osa y piensa que quizás quiere el más fuerte, Aitien le dice que es lo opuesto, pues la osa no busca un oso fuerte, sino a una pareja que pueda dominar, Vaikir se sorprende al ver que escogió al más débil, y Aitien le dice que esto es porque los osos cuando se están reproduciendo llegan a matar a sus parejas, y por eso las osas escogen una pareja dócil y pequeña, Aitien sonríe diciendo que es parecido a como los guerreros Balak escogen pareja y le pregunta a Vaikir si sabe qué tipo de personas escogen, Aitien observa a Vaikir y le dice que los jóvenes con excelente ADN debilitados por alguna lección, Vaikir observa a los osos retirándose mientras piensa que sólo tendrán que esperar a que la osa termine con el oso, pasan cuatro días desde que el apareamiento comenzó y Vaikir está afuera de la cueva dejándoles comida a los osos, Aitien pregunta si les dejó comida y Vaikir dice que sí, Aitien explica que así podrán continuar con su apareamiento, Aitien sostiene una fruta rosada y menciona que aumenta la fuerza temporalmente pero es dañina, para el cuerpo, la osa no comerá las frutas, pero el oso débil se verá obligado a hacerlo para complacer a la osa, y Vaikir entiende por qué Aitien escogió un animal tan fuerte como presa, pues después de terminar el apareamiento estará completamente agotado y será más fácil de cazar, Aitien ofrece sopa a Vaikir y le dice que la tome para que se cure, Vaikir lo hace y dice que parece que los osos nunca terminarán, Vaikir escupe la sopa cuando escucha a Aitien decir que los hombres en la tribu son iguales, pero al parecer en el imperio no es lo mismo, Aitien se ríe y dice que eso es normal, pues en el imperio solo hay tontos, Aitien se acerca a Vaikir preguntando si puede hacerlo de esa manera, pero es interrumpida por un rugido, Aitien toma el arco y le grita a Vaikir que se aliste, pues parece que la osa por fin terminó con el oso, Aitien y Vaikir observan que el oso corre despavorido de la cueva, Vaikir se sorprende por esto y Aitien dice que eso es porque ahora lo ve como una amenaza a su territorio, Vaikir mira al oso cansado y dice que ahora querrá dormir, Aitien sostiene una flecha mientras dice que cuando el oso decida dormir, la cacería comenzará después de un tiempo, nos encontramos en una montaña helada, Vaikir dice que el oso debería estar cansado, sin embargo, ha caminado mucho y no se cansa, Aitien responde que el oso está buscando un lugar seguro, y el frío es un lugar adecuado alejado de los peligros del bosque, Vaikir pregunta si acaso los osos bueyes saben eso, y ella responde que sí, pues parece ser un comportamiento aprendido por instinto, en ese momento, Vaikir tiembla de frío y piensa que quizás es por el estado de su cuerpo, Aitien le dice que si tiene frío, se acerque a ella, él rechaza la oferta, pero Aitien le dice que si su cuerpo se pone frío, se pondrá rígido y será un problema para la cacería, Aitien pregunta si acaso quiere arruinar la casa, y Vaikir, sin más remedio, la abraza, Aitien se sonroja mientras piensa que sólo está cuidando la salud de su esclavo, en ese momento, Vaikira comienza a gruñir y esto sorprende a todos, Aitien se da cuenta de que las huellas del oso han desaparecido y se pregunta dónde se metió, justo detrás de ella, unos ojos rojos la observan y, en un instante, el oso buey emerge de las sombras y se lanza al ataque dejando ver unas afiladas garras que se dirigen al rostro de Aitien, Aitien queda paralizada mientras espera su muerte, pero Vaikir la agarra y se impulsa hacia atrás, Aitien se salva por los pelos de perder la cabeza, Vaikir y Aitien caen al suelo, el lobo Vaikira ruge y se lanza al ataque, en el suelo, Vaikir sigue agarrando a Aitien y le pregunta si acaso está bien, ella responde que gracias a él lo está, mientras tanto, Vaikira pelea con el oso, logrando morderle una pata, Aitien y Vaikir se levantan, este último dice que será complicado pelear de frente, mientras, Aitien piensa que está perdiendo su dignidad como maestra, pues el esclavo la salvó, intentando recuperar la dignidad, Aitien dice, esclavo, quédate detrás de mí, esto sorprende a Vaikir, y Aitien sostiene con fuerza su arco y flecha mientras le dice a Vaikir que le enseñará su dignidad como maestra, Vaikir piensa que él, como esclavo, no está haciendo nada mientras su maestra hace todo, Aitien se impulsa entre las paredes de hielo con Vaikira, en el aire, Aitien dispara una ráfaga de flechas, contra el oso, estas impactan en su lomo pero no parecen tener efecto, mientras tanto, Aitien grita que lo pagará por hacerla quedar mal con su esclavo, en un momento, el oso se esconde detrás de una roca de hielo, Aitien apunta y se pone seria, diciendo que esconderse no evitará el siguiente ataque, en un instante, el cuerpo y el arco de Aitien se llenan de aura, al soltar la cuerda, la flecha avanza a toda velocidad y al chocar con la piedra rebota, sin embargo, genera una vibración, esta misma, hace posible que el aura atraviese la roca, dando de lleno en el estómago del oso, este último grita mientras escupe sangre, Vaikir observa asombrado al comprender que la ola de aura atravesó la roca, observando a Aitien preparar otra flecha, Vaikir piensa que la habilidad de Aitien puede ser considerada un arte, Aitien sonríe mientras Vaikir piensa que Aitien podrá sobrepasar a Camus, el oso sigue escupiendo sangre por el ataque, pero rápidamente sale detrás de la roca y avanza rápidamente contra, Aitien, esta dispara una ráfaga de flechas nuevamente, estas impactan en la cara y ojo del oso, pero eso no lo detiene, mientras tanto, Aitien prepara una flecha que dice transmitirá toda su sinceridad, llena esta misma de aura y dice que esta puede romper incluso un castillo, Aitien dispara esta poderosa flecha y cuando está a punto de impactar, el ojo del oso brilla y esquiva el ataque instintivamente, Aitien se sorprende y el oso la embiste haciéndola caer de Vaikira, Aitien gira varias veces en el suelo y cuando se prepara para levantarse se encuentra directamente con el oso, este mismo abre mucho la boca y se prepara para comérsela, Aitien cierra los ojos y se resigna a morir, sin embargo, se escucha una voz que le pregunta si ya terminó de mostrar su dignidad como maestra, Aitien, con lágrimas en sus ojos, los abre para ver a Vaikir frente a ella, preparando su brazo para golpear, Vaikir grita que ahora es su turno y con fuerza crea una corriente de aire que sigue su brazo imbuido de, aura, cuando está a punto de llegar a la boca del oso, Belzebú aparece, Vaikir grita, incineración de Cerbero, y al instante una gran pared de fuego cubre al oso, Aitien observa confundida por el fuego, el oso queda completamente quemado, mientras tanto, las vendas de Vaikir arden revelando su cuerpo, Aitien se sonroja nuevamente al ver esto, y Vaikir susurra que lo sabía, al instante cae al suelo mientras dice que esa habilidad era demasiado para su cuerpo, Aitien se sorprende al ver que Vaikir ha perdido el conocimiento, justo enfrente se encuentra el cadáver del oso, mientras tanto, en la tribu, celebran al ver que Ayun trajo un jabalí más grande de lo común y todos suponen que el jabalí será la mejor presa, Ayun sonríe satisfecho mientras las personas lo elogian, pero mencionan que Aitien también deberá traer algo bueno, Ayun dice que como ella se llevó un esclavo inútil, regresarán sin ni siquiera un conejo, sin embargo, al caer la noche, las personas admiran la piel del oso que cazaron Aitien y Vaikir, la gente celebra y baila alrededor de la hoguera, mientras se reparte a la tribu un estofado, Aitien dice que el cazador que atrapó la presa más grande recibe el respeto y admiración de toda la tribu y señala a Vaikir mientras le pregunta que se siente ser el héroe de la caza, Vaikir dice que no le importa mucho, Aitien observa la piel del oso mientras dice que esa respuesta es un problema, pues los osos güey son fuertes e inteligentes y lograr cazar uno es un acto muy honorable, dice que por eso fueron escogidos como héroes de caza y no Ayun, quien atrapó a un jabalí temeroso que huye, y le pregunta a Ayun si no es así, este mismo observa irritado y le da un tazón de estofado a Vaikir, este último pregunta que es esto, y Ayun le grita preguntando si acaso tiene algún problema, Vaikir dice que casi no tiene carne, y Ayun le dice que eso es debido a su honor, Aitien le dice que es una tradición que la persona que más contribuyó a la tribu tome el pedazo más pequeño de carne y se lleve en su lugar el honor, Ayun se retira enojado diciendo que él también quería que la carne de Vaikir fuera enorme, Vaikir piensa que sería mejor la carne en lugar de algo tan inútil como el honor, mientras tanto, Aitien se ríe y le dice a Ayun que le sirvió apropiadamente a Vaikir, este mismo piensa que lo mejor que obtuvo no fue ni la carne ni el honor y observa su brazo para revelar que Belzebú tomó la habilidad de ampliación de peso del güey y ahora Vaikir puede aumentar su peso hasta 600 kilos, Vaikir come mientras piensa que Belzebú logro absorber algo del oso y gracias a eso su cuerpo está más recuperado, Aitien interrumpe a Vaikir ofreciéndole un plato de carne extraña y se sonroja mientras le dice que se lo robó al chamán, Vaikir dice que no es necesario, pues ya comió carne, sangre y partes de órganos, Aitien grita que debe comer eso, Aitien le grita que debe comer la parte del animal de la que Vaikir se encuentre mal, Vaikir agarra el tazón y pensando que es un intestino reflexiona sobre si realmente se ve tan enfermo para que Aitien le ofreciera un intestino, mientras unas bárbaras gritan que conocen las verdaderas intenciones de Aitien al darle eso al esclavo, ella se sonroja y les grita que se callen, Vaikir lo mastica pensando que es muy duro y Aitien se pone feliz al ver que Vaikir se lo comió, su sonrisa se extiende aún más y le dice a Vaikir que ahora será capaz de hacer su trabajo, Vaikir come mientras piensa que ya hizo su trabajo en la cacería y se pregunta que más quiere Aitien de él, al amanecer, Vaikir se levanta y se encuentra frente a un árbol cortado, observa que el árbol tiene ácido venenoso y piensa que al parecer lo que Aitien dijo ayer era verdad, recuerda que ayer le preguntó a Aitien por qué dejaban toda la carne de mejor calidad en ese lugar, pues ella dijo que la tribu tenía problemas de comida, Aitien le dice que es una ofrenda para la madame de ocho extremidades y dice que sólo así tienen permiso para vivir en el bosque, Vaikir recuerda su batalla con dicho monstruo y comprende que su actitud al intentar pelear con ella estuvo mal, Vaikir recorre la aldea y se sorprende al ver que la casa de la matriarca está llena por una fila de mujeres y se pregunta si hay algún tipo de ritual, las bárbaras en la fila dicen que no han dormido haciendo esta fila y las mujeres discuten sobre que Vaikir será liberado de su condición como esclavo y cuando lo haga escogerá a una mujer de la tribu como su esposa, también piensan que Vaikir es muy fuerte, las mujeres son interrumpidas cuando llega Aitien cargando un venado diciéndoles que ellas vieron lo que le dio de comer a Vaikir ayer y pregunta cómo se atreven a robarse lo que es de ella, ellas le dicen que les deje a Vaikir después de que lo haya usado y dice que es injusto que Aitien lo tenga para ella sola, Aitien irritada dice que si piensan que es injusto salgan a cazar ellas, mismas a un esposo, las mujeres dicen que nadie como él existe y no podrían encontrarlo ni aunque entraran al imperio, Aitien se enoja y las amenaza diciendo que quizás en el infierno alguien como Vaikir exista, las mujeres corren aterradas, Aitien se lleva una mano a la cabeza mientras dice que algunas serpientes intentan robarle a Vaikir y revela que lo que le dio de comer ayer era Vaikir fueron los órganos reproductores del oso buey y ahora espera que haga su trabajo como hombre, Aitien voltea, mientras ve a Vaikir con cara de asco, este mismo se da cuenta de que lo que comió ayer no era un intestino, Aitien nerviosa le dice a Vaikir que escuchó que la matriarca llamó a los ancianos a una reunión y dice que Vaikir podrá solicitar una sola cosa a la matriarca y se sonroja mientras dice que ella ya pensó en algo que Vaikir puede solicitar cuando sea llamado por su madre, Aitien le menciona algo, pero la reunión da comienzo, todo el mundo observa a Vaikir, quien está haciendo una reverencia frente a la matriarca, esta última menciona que Vaikir logró cazar a un oso buey y hacer que la tribu disfrute de su carne, Vaikir dice que solo hizo lo que se le pidió, la matriarca lo felicita y dice que no esperaba la rápida recuperación de Vaikir, la matriarca dice que Vaikir salvo a Aitien y Vaikir piensa que la presencia de la matriarca es similar a la de Hugo pero más calmada, la matriarca lo saca de sus pensamientos y le dice que su posición de esclavo queda revocada y ahora, forma parte de la familia, el chamán se muestra insatisfecho y Vaikir recuerda que Aitien le dijo que los ancianos no querían que Vaikir fuera liberado, Vaikir mira al chamán mientras se pregunta si este es el abuelo de Ayun, la matriarca se levanta y le dice a Vaikir que ya que es parte de su familia por favor le pida lo que quiera y le dice que le dará una esposa que ella misma escoja o una esclava, Aitien se señala a ella misma de mil formas diferentes mientras piensa si Vaikir olvidó lo que, ella le dijo, Vaikir la observa y cierra los ojos mientras dice que quiere solicitar algo, la matriarca le dice que diga lo que quiere con confianza mientras piensa que su hija se está esforzando haciendo señas y parece que realmente quiere a Vaikir, Vaikir le dice a la matriarca que, si se lo permite, desea que su cuerpo sea sumergido en el manantial del héroe, al escuchar esto, todos se sorprenden, Aitien sonríe al ver que Vaikir si recordó lo que ella le dijo y la matriarca pregunta si sabe lo que está pidiendo, al instante, el chamán grita cuestionando a Vaikir sobre quien se cree para pedir esto, pues solo los guerreros que han demostrado grandes logros pueden bañarse en el manantial del héroe, Ajun concuerda con su abuelo y le dice a Vaikir que conozca su lugar, Aitien, enojada, interrumpe a Ajun y dice que Vaikir ya probó su fuerza trayendo al oso buey, la matriarca lo mira seriamente y pregunta nuevamente si sabe que es el manantial del héroe, Vaikir responde que lo entiende perfectamente y procede a explicar que este manantial es el lugar sagrado de la tribu, donde se encuentran enterrados los cadáveres de los más grandes héroes de la tribu, el manantial tiene el poder de curar cualquier herida externa e interna y prosigue diciendo que, sin embargo, el agua demora mucho en acumularse y por esto solo se permite la entrada a los más grandes guerreros, la matriarca piensa y un anciano dice que no pueden permitir que alguien que recién es liberado de su condición de esclavo vaya al manantial, otro anciano dice que, sin embargo, es un joven con un futuro prometedor y no estaría mal dejarlo entrar para motivarlo, el chamán enojado pregunta que cuando el manantial se convirtió en un estanque en el que cualquiera puede entrar, la matriarca piensa que quiere dejar entrar a Vaikir pero le falta justificación y aparte de eso no puede aceptar esto, pues el chamán y sus aliados se están oponiéndose veramente, en ese momento un sonido interrumpe la reunión y Vaikir pregunta si ese sonido es, de alguna guerra, Aydien se levanta mientras dice que tienen invitados y nadie se atrevería a atacarlos a ellos, la matriarca dice que discutirán el asunto del manantial después y ordena que todos se retiren, el chamán observa algo irritado, al salir de la tienda, Vaikir observa a todos los habitantes de la tribu reunidos, Vaikir pregunta quiénes son los invitados y Aydien responde que son mercaderes que traen productos que no se encuentran en el bosque e incluso algunas personas de la tribu, esperan ansiosas a que los mercaderes lleguen, Vaikir observa seriamente el emblema de los mercaderes y se da cuenta de que es uno de los siete grandes clanes, el clan Borges, y se da cuenta de que para que este clan llegara hasta aquí tendría que pasar por los territorios de Baskerville o Morg y como ninguno aceptaría tal cosa, Vaikir llega a la conclusión de que están contrabandeando, el mercader del bigote saluda y dice que el mercado de cinco días ya ha llegado y dice que traigan los bienes que quieran comercializar, la gente de la tribu le da la bienvenida y rápidamente comienza el comercio, ofreciendo perlas para dormir, productos cosméticos y comida, Vaikir observa que los comerciantes traen artículos normales y se sorprende al ver que los intercambian por artículos raros y muy caros que se consiguen en el bosque, Vaikir se da cuenta de que los mercaderes se están estafando a la tribu pero decide no meterse porque alguien podría reconocerlo, decide dejar el problema en manos de la tribu y justo en ese momento Aydien sostiene una mazorca diciendo que este intercambio no es justo y pregunta cómo tiene sentido cambiar un diamante por una sola mazorca, Vaikir piensa que afortunadamente Aydien se dio cuenta, en ese momento Aydien grita enojada que al menos le de dos mazorcas, al conseguirlas mira a Vaikir con un gesto de felicidad, Vaikir con cara de molestia, retira lo que había dicho antes, los bárbaros empiezan a decir que los intercambios no son justos, por un momento el mercader del bigote se preocupa pero los bárbaros se calman cuando les da un poco más de productos y sonríe cínicamente mientras piensa que los bárbaros son unos estúpidos que no conocen el valor de lo que están intercambiando, una niña bárbara lo saca de sus pensamientos cuando le dice que le intercambie una perla de vidrio, la niña sonríe cuando el mercader pregunta qué tiene para intercambiar, la niña enseña una larva y dice que sabe bien y es bueno para la salud, el mercader la mira con asco, le dice que cómo puede comer eso, y rápidamente le da una palmada en las manos a la niña, esto hace caer la larva al suelo, la niña triste cae al suelo mientras el mercader dice en idioma del imperio que es una estúpida pero se ve muy linda y como esclava tendría un gran valor, mientras la niña llora, una mano se posa sobre su cabeza, una voz llama al mercader, esta persona es Vaikir quien con gesto enojado le dice al mercader que estos intercambios no son justos, Aydien se sorprende al ver que Vaikir se puso algo en la piel, el mercader se sorprende cuando ve que Vaikir habla el idioma del imperio y dice que esto es un malentendido, Vaikir pregunta si acaso planea vender a la niña como esclava, Vaikir prosigue diciendo que debe cancelar estos intercambios injustos ahora mismo, el mercader pregunta qué quiere decir y Vaikir le dice que está cambiando los precios de los productos, el mercader se acerca a Vaikir y le dice que habla como si supiera el precio de los artículos y, sigue diciendo que este comercio fue autorizado por el chamán de la tribu y dice que un niño como él no debe interferir en esto, Vaikir señala el maíz y explica que el precio es 100 de oro cada uno, sin embargo, el precio del diamante por el que intercambia el maíz es de 2 millones de oro, prosigue diciendo que si talla el cuerno de oso buey en bolas de billar, cada una tiene un valor de un millón y los hongos que tomó pueden convertirse en pociones con un precio invaluable, el mercader se sorprende al ver que Vaikir si conoce los precios verdaderos, Vaikir toma una perla y explica que esto que produce sueño en las personas solo lo hace porque tiene una droga que intoxica a las personas que lo tienen cerca, Vaikir dice que la perla tiene agujeros pequeños por donde se filtra la droga y esta misma es dañina para el cuerpo si se usa durante mucho tiempo y dice que esto fue prohibido hace mucho en el imperio, Vaikir aprieta la perla y la destruye mientras dice que no debería estar, contrabandeando mierda como esa, un hombre pregunta al mercader que está pasando y este último dice que uno de los bárbaros se dio cuenta, Aydin se acerca a Vaikir y le pregunta si acaso entendió bien las palabras droga, cuerpo y arruinar, Vaikir confirma esto y Aydin se enoja y menciona que esta es la razón por la que muchos se han enfermado recientemente, el mercader dice que ya se va, pues hay un malentendido, pero es sorprendido por una flecha que se clava en su hombro, el mercader grita y se revela que la persona que disparó fue Aydin, quien le quitó el arco a un guerrero, Aydin los insulta y dice que los han engañado, los bárbaros se dan cuenta del engaño, el mercader asustado ordena la retirada y rápidamente todos se van en sus caballos, Vaikir pregunta por qué los dejó ir, pues los mercaderes volverán para vengarse y recuperar su dinero, Aydin dice que no los dejó ir y explica que herir a una bestia que vive en manada también es un método de cacería, porque cuando está herida, vuelve con su manada, en ese momento, el mercader llega a su campamento anunciando que los bárbaros los robaron y les dice a todos que se preparen para la batalla, cae la noche y un águila se encuentra observando el campamento, el águila regresa a la mano de Aydin y esta misma, con mirada sombría, dice que a los que se atrevieron a burlarse de la tribu solo les espera un destino y este es ser aniquilados.